Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Zesty y estamos en Factorio. ¿Qué tenemos que hacer de nuevo? Otra vía, ¿vale? Como veis, a ver si tenemos un radar que llegue. Sí, ya he hecho el espacio y he puesto unos semáforos que luego os explicaré cómo funcionan. Y ahora nos toca poner las vías. Me pasa un rato largo poniendo vías. Bueno, haciendo vías. Primero vamos a calcular, ¿vale? Este necesitará un espacio más. Bueno, tampoco creo que haya tanto problema. Es que... ¿Qué pasa? Que del aparcamiento, si os fijáis, llega aquí. Que tiene que cargar, ¿no? Hay que llegar a 40.000. Como veis, no es una producción suficiente y le cuesta un tanto cargar de... Lo que lleva, ¿sabéis? Tiene que tener... Ah, no, tiene que llegar a 4, 4... Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 20.000. Ya por 19.000. ¿Qué pasa? Que nadie puede pasar hasta que termine de rellenar el hierro. Entonces voy a tener que hacer otra desviación aquí con otra entrada aquí con un semáforo. ¿Vale? Para evitar esta estación porque la estación está, pues, un poco en medio. Y luego voy a tener que hacer aquí una salida o un tren de doble cabeza quizás va a ser mejor porque entonces tendría que hacer un giro aquí. Vuelta a entrar. ¿Sabéis? Hacer una entrada aquí así, piqui. Y en la salida. Mirad que bien funcionan los semáforos. Y... Vale, ya ha pasado este, así que ya puede pasar. Sí, perfecto. Van perfectos. Pues lo primero de todo, ¿dónde estoy? Aquí. Lo primero de todo, vamos a hacer el método de extracción... ¿Podemos hacer...? ¿Qué podemos hacer...? ¿Qué podemos hacer...? Vamos a coger esto un poco. Y quizás si lo pegamos un poco así... Podemos hacerlo así. Encogemos esto otro par. Ya me voy a llenar de mierda, como siempre. Vamos a calcularlo para que esté en toda esa misma altura. A este lado. Y... ¡Hala! Y ahora también vamos a encoger este. Uno, dos. Vamos a juntarlo en uno solo. Lo de juntarlo en uno solo es para aprovechar recursos, no es por otra razón. Vamos a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué ahora...? Me pasa en uno. Ya podemos decir que esto... Va a salir... Dos... Tres y cuatro... Y este me sobra, porque lo he hecho uno más largo arriba. Dos... Tres... Y cuatro... Este lo he hecho bien. Dos... Tres y cuatro... Vale, ahora vamos a poner... Las vías del tren... De aquí. Para ver cómo habría que distribuir. Esto solo es el concepto. Tengo que coger esto de aquí. No, primero voy a poner... La cabecera del tren. Que necesitaremos alimentarla de carbón también. Seguramente hago algún apañillo aquí. Y ahora necesitamos... Los vagones. Dos... Tres... Cuatro... Y cinco. Vale, ahora tenemos que alimentar... Estos en... Del medio. Que se quedan sin alimentar. Así que vamos a hacer así. Y así. Pues esto voy a tener que hacer un churro aquí. Porque se baja demasiado. Y no puede ser. Este tiene que quedar aquí. Otro más. Ahora este... Le hemos cagado. Hay que ponerlo aquí. No. Lo había puesto bien. Le he cagado doblemente. Aquí. Y ahora... Los he puesto... Separados de más. Me he puesto las vías separadas. Dos... Tres y cuatro. Vale. Lo he hecho bien. Y ahora vamos a estirar este hacia acá. Y este hacia acá. Vamos a poner... Uno... No. Este uno menos. Dos... Este va a ser el que más va a sufrir en cuanto a cantidad que se le retira. Pero bueno. Dos... Uno, dos. Perfecto. Ya lo tenemos colocado. Ahora tengo que quitar esto y poner bien las vías. Que además a eso ayudará a compactar el diseño. Vamos a retirar todas estas vías. Vamos a hacerlo así. Vamos a probar con un vagón. Vamos a ponerle un poste, por ejemplo. No, voy a colocarlo bien. No. Esto de aquí hay que poner. Así. Aquí. Vamos a probar con este, por ejemplo. Esto es una prueba. No llega, pero tampoco me deja poner más pegada la vía. Voy a tener que cambiar todo el sistema de circuito. A ver. ¿Veis? Aquí me lo como y aquí es donde está. En cambio, este sí lo puedo acercar uno. Hay que joderse. Con Factorio. Y sus pequeñas tonterías a veces. Vagones. Mi locomotora. Joder. Vale. No creo que me quepa todo esto, pero bueno. O a lo mejor sí. Pues vamos a recolocarlo. Muy pegado. Así sí. Va... Uno, dos... Uno, dos... Dos... Vale. Solo hay que avanzar lo uno, ahora que lo pienso. O dos. Vale. Vale. Uno, dos... Uno, dos... Dos... Tres, cuatro... Tres, cuatro... Avanzamos uno. Creo que los he bajado un poco más que antes, así que... Avanzamos dos. Ahora, di que si dices tú siga acumulando circuitos. Un, dos... Tres, cuatro... Cuatro. Ahora sí. Ahora ya lo tenemos y vamos a empezar a colocar postes. Vamos a aprovechar ese de ahí abajo para cuando alimentemos... De carbón. Vale. Bien. Ahora, paradas. Tengo paradas. Creo que tengo alguna parada encima. O no tengo ninguna parada encima. Puedo fabricarme una parada. Puedo fabricarme una parada. Las paradas estaban... Aquí. Puedo fabricarme una parada. Tiene que ir para este sentido. Perfecto. Vale. Ahora hay que hacer el círculo más reducido que podamos. Con el planificador, obviamente. No me digas que no hay... Que no ha ido justito, eh. Vale. Ahora voy a poner aquí... Tengo insertadores con filtro o sí. Aquí, por ejemplo. Composte a la loñapa totalmente. Y aquí un par de estos. ¿Y qué vamos a coger? Pues, por supuesto. Carbon. Lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a llevar... Hasta aquí. Un poco más cerca. Ahí estamos. Para alimentar nuestro tren. Que en... Esta estación que vamos a cambiarle el nombre. Que va a ser... Tengo el teclado apagado y no veo las letras. Refill... 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 Circuitos verdes. Entonces este va a ir en automático. Vamos a añadir... Refill... Circuitos verdes. Espera este inventario lleno. Hemos tenido una pequeña cagada. Porque he puesto la parada muy abajo. Vamos a mover este tren. Manual. Tiene que quedarse... Aquí. Voy a llevarme esto. Y voy a poner la parada de vuelta. Que se me habrá quedado aquí. Aquí. Hazano. Refill... Circuitos verdes. Añadir... Refill... Circuitos verdes. Inventario lleno. Automáticamente. Vale. Y ahora sí se ha quedado quieto. Perfecto. Pues ahora tenemos... Que meter vías. Meter vías. Hasta... Un poco menos... Un poco más de esta altura. Pum. Vale. Voy a usar la termita. No quiero usar los normales. No quiero quedarme con más... Nanobot. Con más madera. Tengo... De sobra. Continental 57. Vamos a limpiar esto. Vale. Veamos. Creo que es hasta aquí. A ver. Po, 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 po. No. Es hasta esta altura. Pero a uno menos esta altura. Vamos a borrar esto entonces. Y hacer reuso del planificador. Un poco menos. Un par menos, creo yo. El día que logre calcularlo a la primera será la leche. Ahora no habré atinado y me reiré. Tengo un agujero. Me he dejado un agujero. Tengo piedra o tierra. No. Y tengo piedra cerca. Hierro. No. No. Bueno. Ahora lo soluciono. Tienes que usar el planificador, por cierto, para unirlo. ¿Vale? Si os fijáis, voy a poner aquí un semáforo. Si os fijáis, lo que el otro día os intenta enseñar de los bloques. Tengo esta vía. Tengo este otro bloque. Y tengo este bloque de aquí. ¿Qué pasa? Que me da de sobra. Entonces, lo que hace es que cuando una vez entra en los parking. ¿Vale? De aquí abajo. Bueno, os lo enseño así. Cuando entra en los parking, ya deja pasar al siguiente. Y aquí lo que haré será otra salida. ¿Vale? A este lado. Haré así. Po, 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 po. Hasta aquí. ¿Vale? Poniéndole otra de las... De las lucecitas de tráfico. En este caso la pondré aquí. Para que vea si hay algo entre esto y esto. Que ahora está en este punto. De aquí. ¿Vale? Y estas cuatro revisan lo que hay para atrás. Y nos dice si puede salir. ¿Qué pasa? Que ahora si este ya se ha desviado. Puede salir. Del... Del sitio. Y los semáforos evitarán choques. Estos de aquí. Así que vamos a hacer la bifurcación y un radar más. Porque las vías son muy grandes. Yo pensé que me daría de sobra. Pero las vías son muy grandes. A ver. Si es que mirad. Nos pasamos tres días andando para llegar. ¿Os acordáis cuando esto me parecía súper lejos que lo puse para hacer? Y dije, buah, esto es lejísimo. Nunca vamos a llegar hasta aquí. Segurísimo. Tengo aquí el semáforo ferroviario de cadena. Que lo vamos a poner. A ver. Me voy a acercar un poco más. No. ¿Sabéis qué? Lo voy a poner aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para que haya suficiente distancia y no se choquen. Y la desviación. ¿Veis? La puedo hacer aquí. Esto solo es para planificar. Vale. Voy a tener que quitar esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y esto. Y esto los pasaré por debajo. Creo que lo voy a cortar un poco porque el giro necesita estar tan... Ahí. Un poco más atrás. Y aquí nos cabe... Nos cabe... De sobra. Y ahora aquí vamos a quitar... Estos dos. Y vamos a ponerlo... No. Esto no me sirve. Aquí. Y se une. ¿Qué pasa? Que ahora volvemos a tener el mismo problema de arriba. Así que lo que vamos a hacer es... Poner un semáforo aquí. ¿Vale? Para que esperen si hay alguien delante. Otro semáforo aquí. Y luego vamos a calcular. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a poner otro semáforo aquí. Entonces si ahora miramos... Veis que nos da un bloque azul, uno rojo y otro amarillo. Tenemos ya diferentes zonas. Si nos vamos aquí. No sé si me lo seguiré enseñando. ¿Veis? Tenemos este bloque separado. Este bloque separado. Bueno, este me lo pone aparte. Pero ya tenemos nuestra entrada de vías. Que sube por aquí y tal. Vale. Pues ahora es cuestión de irse para arriba. Ok. Ya estamos aquí. Tendrías que verlo que tarde en darme en estos paseos. Ahora, como en el otro lado, tenemos los semáforos de cadena. ¿Qué pasa? Que si yo ahora simplemente... Hago... Este desvío funcionará, sí. Hago el desvío. Sin más. Pasada la parada, obviamente. Tendremos un problema. Porque nos irá... No hay un semáforo de cadena por delante. Se bloquearán todos en rojo. Entonces vamos a poner un semáforo de cadena. Aquí, como veis, nos hace en otro bloque. Igual que aquí, nos irá... ¿En qué estado se encuentra? Rojo, azul, tal. Pero no cambia. ¿Por qué? Porque necesitamos ponerle otro aquí. Que nos diferencie las dos secciones. ¿Por qué está en rojo? Debería estar en azul. ¿Está en rojo? Esto no tiene señales delante, así que falla. ¿Será por este bloque? Quizás se lo tengo que poner. No, es para delante. Siempre leen para delante. Si pudiese saber en qué estado se encuentra, sería brutal. Porque yo, si vengo aquí y pongo uno de estos... Este está en rojo. Ah, tengo que poner uno aquí. Claro, porque tiene que leer este bloque. Vale, 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 vale. Ojo, eh. Qué idiota soy. Tengo que poner... Esos de ahí. Que leerán estos de aquí. Que leerán, sí, en este total del recorrido. Hay algo o no. Se me olvidaba que tienen que leer, al ser de cadena, todo la siguiente parte. ¿Veis? Verde, rojo, azul. Ahora sí. Se me olvidaba que tienen que leer todo un bloque distinto. Entonces tenemos estos en verde, estos en azul porque hay una zona que no se permite y otra que sí. Y este en verde. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener el mismo problema que en el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser... Aquí poner un semáforo. Que nos controle este lateral. Aquí poner otro semáforo que evite que este pase, aunque este no pueda pasar. Y luego calculamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A ver, acércate. Que es el total del largo. ¿Qué pasa? Nos da verde. Luz verde porque no hay nada por delante. Luz verde porque no hay nada por delante. Y en estos nos da azul porque uno está bloqueado y otro está libre. Aquí nos da verde porque no hay nada en el camino. Y aquí igual nos debería dar verde porque no hay nada en el camino. Esto lo eliminaremos. ¿Vale? Pues ahora ya se nos queda poner una parada aquí. Se me olvidó ponerla antes de irme. Para comprobar todo. Vale. Pues vamos de vuelta. Vale. Ya tenemos la parada. Pero creo que va a haber un problema. Vamos a fabricar otra parada. Pero ya os digo yo que puede que tengamos un pequeño problema. A ver, vamos a poner un pasaport debajo bastante larguillo. Parada, 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 no le he fabricado al final, no. He tirado todos los chips verdes antes y ahora me he quedado sin ellos. Ah, sí, sí lo había hecho, mira tú. Vale, esto era lo que me temía, que empezara la curva aquí. Pero bueno, como es suficientemente larga, no pasa nada. Un fil, circuitos verdes. El problema que creo que vamos a tener... Cofre de madera con un libro. Pues ya que estamos, le suelto esto. Voy a tomar el porcelo. Que no va a poder entrar. ¿Vale? No va a poder entrar según la estructura ferroviaria que hemos hecho. Por cierto, como he puesto esto, de aquí. Si no ha terminado de llenarse el vagón, el cabrón, se va por el otro lado y he dado dos vueltas hasta ponerlo en manual. Porque le he arrancado para que saliese la vía y... en fin. Porque si os fijáis, para que entre va a tener que ir marcha atrás. Por cómo hemos construido la vía. Así que vamos a tener que ponerle otro anexo a la vía. Porque lo hemos hecho en la curva. Queda muy bonito. Queda como tiene que ser. Pero ahora, ¿qué nos pasa? Que si un tren viene por aquí y hace así, tiene que echar marcha atrás. Y eso no lo puede hacer. Entonces tenemos que poner planificador aquí. Y hacer así. Y poner otro semáforo. A ver, acércate. Aquí. ¿Por qué pongo otro semáforo aquí? Porque si yo quito este, este se bloquea. Porque lee que por aquí no se puede pasar. Y por aquí sí. ¿Vale? Entonces dice, oye, no, no, no. No es como los de cadena que dice, bueno, puedes pasar en este sentido. Lo pongo aquí. Entonces, este tío vendrá por aquí. Y si hay un tren aquí, se frenará. Pero si va para acá, irá perfectamente. Y ya tenemos nuestras tres vías. Vamos a ver si funciona. Porque si funciona, ya lo tenemos puesto. Esta referencia la puedo quitar. Ya veis cómo funciona el sistema ferroviario. Estamos teniendo un sistema ferroviario bastante más complejo. De... A ver tú. ¿Por qué? Y cuánto queda por rellenarse. 8000 a 1. Pues vamos a cambiarlo a manual. Y vamos a ver si funciona. Lee va a dar ya marcha atrás. Pero gracias a nuestro super giro, que se puede hacer en ambos sentidos, podemos darle. Parece que va bien. Qué velocidad llevamos. Vale. Ahora le tengo que dar para este... Y qué hostia, le acabé de meter al tren. Di que sí. Es que siempre se me olvida que los trenes no son como los vehículos que son independientes de la dirección. ¿Sabes? Digo, dependiente... No, sí, independiente de esa dirección. ¿Veis? Se pone rojo. Y ahora este debería estar verde, pero el siguiente rojo. No le dejará pasar hasta que llegamos al siguiente. Por aquí donde los biters nos murieron los... Todos vamos a 160 km por hora. El apaño ese que hicimos en las vías. Vale, ahora por aquí. Y ahora por aquí. Y efectivamente podrá hacerlo. Vamos a hacer así. Automático. Y vamos a añadirle un fill circuitos verdes. Inventario vacío. Y ya tenemos nuestra red ferroviaria más compleja. Lo bueno de esto. Que como dejamos un gran espacio para acá. Esto podría compactarse incluso aún más. Vale. Podríamos poner muchos más. Podríamos poner más trenes. Y ir a recoger de otras zonas. Y meterlas aquí, ¿sabes? Tener una gran zona de fundición. Y recoger materiales, incluso petróleo, de otros lados. Y traerlo. Poniendo aquí otro bloque. Como veis ya se ha puesto en verde. ¿Por qué se ha puesto en verde? Porque nuestro tren ha pasado esta señal de cadena. Entonces con esta señal de cadena le he dicho que ok a todo. Perfecto. Se nos pone en azul. Está en rojo porque no puede pasar. Está en verde porque sí puede pasar. Perfecto. Y está en rojo porque este está aquí parado. Y lo tengo todo perfecto, camaradas. Este ha sido un episodio bastante instructivo. De cómo funciona el sistema de raíles y el sistema ferroviario y demás. He deciros que es mi sistema ferroviario más complejo que he hecho nunca. Normalmente soy muy cutre y los pongo con dos cabeceras los trenes. Es más lento. Pero más fácil de hacer. Les pongo con dos cabeceras. Del punto A al punto B y da vuelta y da vuelta y da vuelta. Gasta más combustible. Y bueno. Uh, espera. Que no estaban rellenándolo. Combustible. Perfecto. Color. Vamos a cambiarle el color para que mache con el... Con el de los circuitos. Un poco más de rojo y quizá un pelín de azul. Ah, más o menos. Pues ya tenemos nuestro tren. El tren del dinero. La producción de cobre es baja. Vale. Ya hemos perdido uno de los extractores como podéis ver. Estamos a punto de perder otro. Vamos a necesitar más. Vamos a necesitar mayor producción de cobre. Así que tenemos un parche aquí arriba. Que voy a poner un montón de extractores. Y a meterlos aquí a piñote. Porque paso de hacerle todo un sistema para esto. Meteré un montón de extractores. Y que vengan hasta aquí. Así que, camaradas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta partida. Con mi sistema ferroviario más complicado. Con mi fábrica de circuitos verdes. Como veis, esta es la primera. ¿No? Y también es la que más produce. Porque es donde le llegan todos los... De cobre. En cambio... Mira. 8000 caben. A estas no les llega una mierda. Porque hay una producción totalmente insuficiente de plaquitas de cobre. Y como no he creado un buffer. Por eso me habría servido uno de separación. Recordármelo, camaradas. Para el próximo día. Cest. Arregla esto y hace un buffer. Como en el de metal. Y aún más con las plaquitas... Estas que se produce más lento. Así que, camaradas. Dejarle un like enorme. Compartir. Suscribiros. Y como siempre, camaradas. Nos vemos en la fábrica. ¡Gracias!